Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Le damos la bienvenida a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es sábado 7 de mayo del 2022 y estamos listos para darles a conocer de primera mano el trabajo que realizan los senadores día a día en favor de los colombianos. Buenos días, Gloria, compañeros y oyentes. Cabe recordar que dentro de las funciones que tienen los senadores están la función constituyente, que es la delegación que hace el ciudadano mediante el voto para que los congresistas los representen en las reformas que pueda tener la constitución política y otra función, la legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todas las áreas de la legislación. Además, la función de control político para requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observación pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política, la judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Además, Hernando, y bueno, dándole los buenos días a usted, a Gloria, a los compañeros y por supuesto a los oyentes que nos sintonizan en todas las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, los senadores también tienen otras funciones, por ejemplo, la función electoral para elegir Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta y designado a la presidencia. También la función administrativa para establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes, la función de control político para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión adelante, y también la función de protocolo para recibir a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. El sistema tiene el poder ejecutivo, el presidente con el gobierno, sus ministros y todo el gobierno, el legislativo que es la cabeza que hoy representamos en la rama legislativa, que es el Congreso de la República y la rama judicial, donde el órgano de cierre en materia constitucional es la Corte y esa separación de poderes obliga a que haya comunicación, haya armonía y haya colaboración, pero que no se pueda interferir un poder en las competencias del otro. Y eso es muy importante decirlo porque frente a ciertas situaciones hay fallos confusos y fallos polémicos en materia de eutanasia, en materia de derechos patrimoniales del mismo sexo o matrimonio entre personas del mismo sexo, en adopción por parejas del mismo sexo. Muchos temas progresistas, modernos, que el Congreso no ha legislado o ha legislado de manera negativa y que la Corte los termina autorizando por vía de una sentencia judicial. No es que ellos se metan en la competencia del Congreso, sino que permiten en materia constitucional garantizar esos derechos fundamentales y reconocer conductas que van cambiando al ritmo que cambia la sociedad. Comenzamos con el resumen legislativo de esta semana en el programa institucional de Voces del Senado y les contamos que en las comisiones primeras de Senado y Cámara se analizó y aprobó una iniciativa que ha generado mucha controversia. Así es, Gloria. Este es un proyecto de ley que busca prolongar la vigencia del Decreto Legislativo 806 del 2020. Es pedido en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 y tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones de los cuerpos judiciales en Colombia. Correcto, Hernando. Además, este decreto permite agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. Pero dejemos que sea nuestro compañero Alexander Ariza quien nos cuente lo que pasó en estas comisiones. Buenos días, Alex. Bienvenido. Pues así es. Muy buenos días. Al respecto, el jefe de la cartera de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, explicó. Es declarar la vigencia permanente del Decreto Legislativo 800 del 2020, en el cual se adotaron medidas para implementar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Por último, con esta iniciativa, lo que pretendemos es darle celeridad al trámite de todos los procesos judiciales y se flexibiliza la atención a los usuarios del servicio de justicia que tanto y tanto requieren. Porque el ciudadano de a pie puede acceder a la administración de justicia desde cualquier dispositivo electrónico. Es en línea que le llamamos desde su propia casa, con el solo hecho de tener internet. No hay duda que la adaptación al sistema es a la era digital, que es una necesidad y ahora es una prioridad nacional. Y este decreto fortaleció la utilización de sistemas digitales. Con este proyecto de ley, presidente y demás miembros, se pretende que la pérdida de vigencia de este decreto, que va a ser el próximo 4 de junio, no nos puede generar un vacío normativo que va a traer consigo un colapso y retroceso de la administración de justicia. De igual manera, la senadora conservadora Esperanza Andrade señaló que la celeridad de procesos en zonas de cobertura de internet serán claves para complementar las zonas donde la red de banda ancha es precaria, y el cual es un aspecto contemplado por los autores de la norma. Mirando la información que tiene el DANE del año 2021, encontramos que el internet solamente llega al 56.5%, en las grandes ciudades tenemos el 66.15% y en las zonas rurales el 23.8%, lo que justifica esta excepción para cuando no haya internet. A su vez, el congresista liberal Luis Fernando Velasco hizo apreciaciones a la medida en las que manifestó su preocupación respecto a las actuaciones judiciales que estarían sujetas a peligros por temas propios de la virtualidad. Yo pedí que fuera opcional, no obligatorio. ¿Por qué? Porque se pierde la inmediación de la prueba, la inmediación del testimonio. Una persona que va a tomar decisión sobre la libertad de otro ciudadano tiene que verlo a los ojos, tiene que escucharlo. Ahí uno forma una percepción y hay un problema muy complejo, que lo hemos visto. Cuando usted tiene un testigo que no está presencial, que no está frente al juez, lo pueden extorsionar, lo pueden amenazar. O sea, ya hay una serie de dificultades. Yo le he pedido que revisen bien, porque si bien es cierto la virtualidad es importante para la justicia, también hay elementos esenciales que me llevan a mí a pensar que hay momentos en que es muy necesario la presencialidad del testigo y en el juicio particularmente que los jueces que van a tomar una decisión sobre un ser humano lo miren a los ojos y lo escuchan. La norma espera ser discutida en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, respectivamente. En Voces del Senado, Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Gracias, Alex, por su informe. Por otra parte, les contamos que la salud mental y el bienestar de la sociedad en el país se están viendo cada día más afectadas, sobre todo por las consecuencias socioeconómicas, el miedo que generó el virus del COVID-19, su propagación y todas las preocupaciones asociadas a esta crisis que tienen un impacto indudable en la salud física y mental de los colombianos. La salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, Gloria y oyentes, se ven profundamente afectados en varios niveles a medida que enfrentan el miedo, la tristeza, la ansiedad y o distintas preocupaciones que pueden manifestar reacciones consideradas comunes y comprensibles, pero si se prolongan, se tornan graves e incapacitantes. Así es, compañeros, estas reacciones algunas veces conducen a un aumento de los trastornos mentales entre hombres, mujeres, adultos, niñas y niños, siendo esta una prioridad que debe abordarse con urgencia. Keir Villero, nuestro compañero, le hizo seguimiento a la Comisión Séptima del Senado, donde se analizó este tema, así que cuéntenos, Keir, ¿qué pasó ahí? Buenos días. Buen día, compañeros. Ante las afectaciones psicológicas presentadas en la población colombiana, afectaciones que se acrecentaron con la llegada del COVID-19, el Senado ha pedido que se cree con urgencia la institución de salud mental, con miras a mitigar los desórdenes cognitivos de hombres y mujeres que optan por decisiones trágicas por falta de salida a sus problemas. El Senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, ponente de este proyecto de ley, pidió al Gobierno la destinación específica para que se cree esta institución de salud mental debido al aumento de personas agobiadas por las crisis emocionales que no discriminan sexo, edades ni etnias ante la no atención de las EPS. Es importante votar al Ministerio de Salud de la institucionalidad para respuesta a las condiciones que vienen presentándose, de manera que consideramos hoy es necesario crear esa dirección de salud mental. Lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud es que corresponde al Ejecutivo la creación o la, digamos, la reforma que adelante a la estructura administrativa del Gobierno Nacional. Nosotros han parado también en la Ley 1616 y en una necesidad lo que queremos es llegar a concertar este mecanismo de tener un organismo encargado de la salud mental en el Ministerio de Salud. Asimismo, los diferentes sectores de la salud llamaron la atención al Ejecutivo para que respalden el proyecto de ley en favor de la salud mental de los colombianos, pero que se le den aplicabilidad a las normas que se crean porque en la actualidad son letra muerta, explicó el doctor Bernardo Uceche, especialista en salud pública. Lo primero, es decir, las situaciones es crítica de la salud mental, la situación de la salud mental es de bien. En segundo lugar, como varios de los participantes lo han mencionado, desde el Gobierno Nacional y desde el Congreso de la República se han producido normas y documentos de salud pública sobre salud mental que abordan el problema. Pero su implementación, como se ha señalado aquí, es por decirlo menos, de alcances muy, muy limitados. Las diferentes entidades cuestionaron al Gobierno por el poco interés en la salud mental de los colombianos. Le pidieron dotar al Ministerio de Salud de una entidad que ayude a controlar la desatención psicológica a los compatriotas. La información con Keir Ernesto Villero en Voces del Senado. Gracias por su informe, Keir. Y pasando a otro de los temas, les contamos que las fuertes lluvias que azotan el país también son motivo de preocupación y análisis por parte de senadores de distintos partidos políticos, ya que están generando múltiples afectaciones para los colombianos. Según la gestión del riesgo, encargada de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones frente a los riesgos y desastres que se presenten en el país, los movimientos en masa, las inundaciones y las crecientes súbitas son los tres eventos más registrados durante lo transcurrido de este año, dejando hasta el momento aproximadamente 10.000 colombianos afectados. Este sistema de la gestión del riesgo, Hernando, compañeros y oyentes, es con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible de las regiones. Sobre este tema, Elfi Galeano, nuestra compañera, nos tiene más información. Adelante, Elfi, buenos días. Con rigor, el departamento de Nariño sigue sufriendo los embates del invierno. De los 64 municipios, 47 están en emergencia invernal. Así lo confirmó el senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal. En el occidente, al municipio de Ancuya, de Linares, de Consacá. En el Piedemonte, a los municipios de Mayama y Ricaurte. En el norte, a los municipios de La Unión, San Lorenzo, Arboleda, San Bernardo, entre otros. El alcalde de Consacá, Nariño, Carlos Alberto Jaramillo, dio a conocer exactamente las afectaciones que están padeciendo a causa del invierno. Hemos sido afectados en todo el tema vial. Asimismo, tenemos unas gran afectaciones en viviendas y gran afectación también en cultivos. Vías, viviendas y cultivos están afectando al municipio de Angulla. 29 veredas en riesgo, 23 viviendas colapsaron y hay 96 más en peligro. 145 familias fueron evacuadas y 49 más tuvieron que refugiarse en albergues. La senadora Miriam Paredes, del Partido Conservador, hizo un llamado de emergencia. El llamado es al gobierno nacional, sobre todo a través del Instituto Geológico, para que se haga un estudio urgente, para saber exactamente qué está pasando con el municipio de Angulla y por supuesto se tomen las medidas de emergencia y de urgencia. Y un mensaje de solidaridad mandó el senador Berner Zambrano, del Partido de la U, a las zonas afectadas. Reiteramos la solidaridad, hoy más que nunca, del gobierno nacional, de empresarios y del pueblo colombiano. Hay más de 100 kilómetros de vías que por los derrumbes no permiten la entrada y salida del municipio de Angulla y se reportan destrucción y afectación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Para Voces del Senado, informó Elfi Galeano Villera. Continuamos con el resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado. Les contamos que un tema de debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Cuarta del Senado fue sobre la problemática del sector de las cooperativas cafeteras en Colombia. Debemos mencionar, Gloria, que según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la producción de café en el país cayó un 16% en febrero de este año, lo cual ha generado mucha preocupación por la crisis que podrían tener las cooperativas del sector cafetero. Por este y otros motivos, se llevó a cabo en esta célula legislativa un debate de control. Hernando, usted nos tiene más información sobre el tema, así que adelante. En debate de control político realizado en la Comisión Cuarta del Senado sobre la problemática del sector de las cooperativas cafeteras en Colombia, el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos, llamó la atención al gobierno sobre el funcionamiento, modelo y sistema de la industria de la caficultura en nuestro país, que cada día se ve más expuesta a las tentaciones del mercado internacional, pasando por alto la debida intermediación de la Federación Nacional de Cafeteros y de la empresa Expo Café. Esa especulación en bolsa generó que la misma incurriera en unas pérdidas superiores a los 121 mil millones de pesos, que generaron la intervención de la misma por parte de la superintendencia y que también resultó siendo peor la cura que la enfermedad, porque en los dos años de intervención la deuda que estaba por el orden o el pasivo que estaba por el orden de los 190 mil millones de pesos, terminó pasando a más de 344 mil millones de pesos. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de los incumplimientos en los contratos de café a futuro. También el debate dejó claro que en Colombia 26 de 33 cooperativas de caficultores tienen inconvenientes y ya hay una cooperativa en liquidación y dos en proceso de intervención por parte de la superintendencia de cooperativas, problemática que implica buscar mecanismos de cumplimiento a largo plazo para que a las cooperativas se les dé un tratamiento contable especial y desde luego el gobierno estudie y explore mecanismos de prevención. Unos contratos a futuro de hace dos años con un precio de un millón 100, con los precios de hoy a dos millones 200 mil pesos la carga, es decir, el doble de lo planteado en esos contratos, con un aumento de los costos de producción en más de un 170%, con las dificultades generadas por la pandemia, con la disminución de la producción cafetera este año en el país y sobre todo con las acciones y las consecuencias derivadas del cambio climático. Todas circunstancias que no fueran previstos ni por las cooperativas, ni por la federación, ni por los caficultores al momento de celebrar ese tipo de contratos de venta a futuro. Gracias, Hernando, por su informe. Y en Voces del Senado, la cultura también tiene su espacio. Hoy, honrando y exaltando la comunidad de Bojayá en el Chocó, gran referente de tradición y cultura. Así es, Gloria, compañeros y oyentes. Esta tierra, surcada por el río Atrato, es un ejemplo de lo que no debe repetirse, pero también una máxima de la enseñanza de la resistencia y la recuperación. Fueron múltiples los actos y las manifestaciones de apoyo que se realizaron en el marco de esta conmemoración. Nuestra compañera Noensi Mosquera nos tiene toda la información. Adelante, Noensi. Buenos días. Muy buenos días, compañeros y oyentes de Voces del Senado. La nota de hoy, Cultura de Resiliencia. Conmemoración que se realizó el 2 de mayo en el marco de los 20 años de la masacre ocurrida en Bojayá, Chocó, mi tierra. Así lo manifestó el senador del Partido Conservador y presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez Jiménez. Escuchemos. Hoy quiero aprovechar para enviar un mensaje de aliento, de cariño, de solidaridad a toda la población de Bojayá, que fue víctima hace casi 20 años. Exaltar su resiliencia, exaltar el compromiso de este Congreso de la República que ha expedido la ley 2087 del año 2021 y que hoy sigue esperando que las curules que han obtenido las víctimas en todo el territorio nacional nos permitan llevar a Bojayá prontamente el cumplimiento de ese derecho inalienable de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por lo pronto, tenemos una gran representación de Bojayá en el Congreso de la República. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y queremos decirles que la resiliencia, la fortaleza y la creatividad que han puesto a la solución de sus problemas lo vamos a acompañar desde el Congreso de la República. Por otro lado, el senador Eduardo Pacheco del Partido Colombia Justa Libres se unió a esta conmemoración e hizo un llamado para que se apoye a las víctimas no solo en lo económico, sino también en los procesos etnoculturales. Así lo manifestó. Es un reconocimiento a que realmente hubo víctimas, víctimas no queridas, víctimas de distintos, tanto de estratos sociales como también en edades y consideramos que al momento de expedirse esa ley, esa ley no solamente reconoce, sino que también proyecta, proyecta que se puedan emitir recursos de tal manera que se pueda hacer una restauración social y la restauración social no solamente va encaminada con los medios para vivir. Restauración social tiene que ver con una conciliación entre las personas víctimas y victimarios, con su entorno, con el reconocimiento del otro y al mismo tiempo también inversión, inversión porque así lo consagra la ley que debe estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Para voces del Senado, les informó Noenzi Mosquera Martínez. Santa María, damos la paz, Santa María, damos la paz. Estributo tremor a tremor, nosotros queremos paz y por esas alabanzas es que hemos venido acá Informe especial en Voces del Senado Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Bueno, se cumplió en Cartagena una versión más del foro de la presidencia del Senado Tu Congreso, Tu Región. Venimos a escucharte que analizó las potencialidades de la heroica para convertirse en un hub de tecnologías. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, destacó la importancia de estos foros como apoyo a la gestión del Gobierno Nacional. Con las autoridades competentes, con los encargados, a través de los ministerios, los viceministerios y todas las entidades del Gobierno hemos podido destrabar muchísimas de estas soluciones y eso ha hecho que estos foros se consoliden como una manera de interactuar con la ciudadanía. Por eso, qué bueno que estemos hoy en este foro territorial en la ciudad de Cartagena como potencialidades de la ciudad para un copo tecnológico y obviamente despertar el interés de la academia, de los empresarios, de los ciudadanos en esta materia que creemos que es una gran oportunidad. Ya la ciudad de Medellín ha iniciado esa labor. Tenemos la meta también de que prontamente el departamento de Antioquia pueda embarcarse en esa ruta y a través de estos mecanismos poder generar una serie de potencialidades y oportunidades para nuestros jóvenes y por eso también para nuestra industria. Definir una hoja de ruta para conformar el hub de servicios tecnológicos en el territorio de Cartagena con compromisos concretos y de la mano del Gobierno Nacional y del Senado de la República fueron los planteamientos del presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez. Sabemos que tenemos muchas potencialidades ya existentes en el territorio y que sin duda tenemos que seguir trabajando para seguir consolidándonos. En Cartagena y los principales municipios de esta jurisdicción contamos con más de 360 empresas que están centradas en actividades de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de consultoría informática, edición de programas de informática o software, desarrollo de aplicaciones, portales web, entre otros servicios tecnológicos que si le sumamos también empresas de ingeniería que pueden trabajar en temas de Big Data o ingeniería avanzada, el 95% de estas empresas son micros y pequeñas, es decir, es la esencia de nuestro tejido empresarial. El foro territorial en Cartagena terminó haciendo énfasis en temáticas como la atracción de inversión en tecnología para Cartagena, la vocación del tejido empresarial en cuanto a servicios tecnológicos e investigación, servicios y transferencias. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Se nos agotó el tiempo, pero no olviden que en el programa institucional Voces del Senado podrán conocer de primera mano el trabajo legislativo que se realiza día a día en el Senado de la República en busca del bienestar de los colombianos. Los esperamos mañana para que nos sintonicen en las más de 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a partir de las 7 y 30 de la mañana con más noticias del legislativo. No olviden, oyentes, que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa en manos de Robinson Castillo, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noenzi Mosquera, Keir Ernesto Villero, Billy Val Beltrán, en la publicidad Hugo López y Johnny Rizo, la producción de Alexander Ariza y quienes les hablamos, Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y Hernando León Banegas. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Astrid Salamanca Raín